Es un llamado que obedece a nuevas formas de gestión. Tras la solicitud de un trabajador no estatal, fabrican capas para agua, proceso que sirve para concluir un año que, motivado por las afectaciones de la epidemia, debe encerrar con cumplimientos en sus producciones. Aún así, durante estos 12 meses fabricaron guantes para la agricultura, nasobucos para salud y gorras para las Fuerzas Armadas. En marzo comenzamos ya a prestarles servicios a salud. Hicimos 16.301 nasobucos. En abril se hicieron 13.175 nasobucos para salud también, con la materia prima de nuestro UAB. Y ya en mayo hubo un paro por falta de materia prima. En junio hicimos 16.394 nasobucos, prestación de servicio, y 50 cojuntos médicos que fueron para la región militar. Perteneciente a la empresa Taba en Cienfuegos, esta UAB en Cumanayagua es una de las que logra mayor estabilidad de sus trabajadores. Inmersos en el cierre de año, las dificultades productivas estuvieron marcadas durante los meses de julio, agosto y septiembre. Nuestra empresa no tiene materia prima, se está haciendo gestiones para comprar. Para el mes de diciembre pensamos continuar con ello y vamos a hacer 6.000 capas más. Ya tenemos materia prima con esa cuenta propia para diciembre, enero, febrero y marzo. Protegidos al 60% en sus viviendas durante la COVID-19, el colectivo laboral retoma sus funciones. Desde la dirección de la empresa buscan alternativas para la entrada de materia prima y hacer del 2022 un año con mejores resultados. Guillermo Martínez López, Noticur.